Cuando arranco las clases en el club, el ritmo de mi corazón se acelera. ¿Será la actividad física o será algo más importante lo que mantiene el corazón sano? Yo digo que sí, es otra cosa. Cada vez que el doctor me dice, ¡Histe, Lidia, actividad física! Yo le respondo, doctor, no me hagas reír, para eso está la pileta. La risa es mejor que cualquier actividad física y lo más importante, nos alegra el corazón. Así que cada vez que me preguntan, ¿cómo hago para verme tan bien? Yo le respondo que se acerquen al polideportivo. Se van a cansar de tantas actividades físicas, pero mucho más se van a cansar de tanto reír. ¡Gracias! ¡Gracias!